Pero bueno, supone que se evitan hacks así A ver Platforming La cruel historia del Tetris ¿Qué es esto? Hola gente, ¿qué tal? Hoy voy a hablar de un tema que me cago en Dios lo relevante que fue para la historia de la humanidad No, no me refiero a la creación de este canal Me refiero a esta caca de aquí Y esta, y esta, esta y esta Exacto, el Pac-Man Tras el speedrun satánico que le hice al Super Mario World No he podido evitar seguir indagando Entre ellos he recordado el Tetris Juego al que siempre he jugado Sea en un emulador de la NES, sea en la Game Boy Sea en la DS, el de la 3DS O finalmente el de la Switch Siempre ha estado ahí Y por muchas luces y colores que tuviera cada nueva entrega Siempre es lo mismo, pero eso no es malo Porque me puse a jugar un rato al Tetris Y ya llevo 17 horas sin descanso Todas esas horas se traducen a un grito de auxilio Para mi familia Sobre este personaje he decidido retirarlo Porque me parece que no gusto mucho a la gente Ni siquiera soy yo Yo estoy atrás Eso, vete y no molestes La maldita revolución del siglo Lo que inició una era de la humanidad enganchada a una pantalla Dependientes de dopamina artificial constante Abducidos ante un sistema putrefacto de consumo El fucking Tetris Mis primos tenían una Nintendo DS Y yo estaba obsesionado con jugar con ella Eso ya lo sabíais El mejor juego de la Nintendo DS era Nintendo Me la pela, me la pela, me la pela Lo que me diga la gente Me la pela muchísimo Esos son factos Busca de su próxima dosis Un día encontré un juego con unos bloques de colores Que se llamaba Tetris Al principio no entendía cómo funcionaba Pero rápidamente me enganché como un adicto a la heroína Pasaba horas jugando en la Nintendo DS de mis primos Y cada vez que tenía que devolverla Sentía un vacío en mi corazón Que solo podía llenar con más Tetris Años después Cuando ya había superado mi trauma Por no tener una Nintendo DS propia Mi madre me compró una Nintendo 3DS roja Ya lo comenté en el vídeo Era increíble Tenía dos pantallas Efectos 3D sin necesidad de gafas Y mil cosas que ya dije en mi vídeo de la 3DS Uno de los juegos que tuve Fue el propio Tetris Yo tenía Me regalaron, me acuerdo Cuando tenía la Nintendo 3DS Una tarjeta que podía Literalmente jugar todos los juegos de la Nintendo 3DS Y no hacía falta ni siquiera chipearla Era literal una tarjeta que se metía Y ya está Es una locura Yo antes era humilde Yo Mis papás Me ayudaron ellos A chipear una Playstation 1 Para jugar a Poder jugar a más juegos La verdad es que bastante Bastante chats Mis padres Hey homo Tenía distintos modos de juego Gráficos impresionantes Y música que te hacía mover el esqueleto Exacto Un esqueleto Estaba bastante delgado por aquella época No podía creer que por fin tenía el legendario juego de bloques en mis manos Me pasaba horas y horas jugando al Tetris Axis Compitiendo conmigo mismo para lograr el puntaje más alto posible Era adictivo Incluso más que mi adicción por la bebida energética Monster Pero bueno Eso es otra historia La verdad es que el Tetris Axis fue el primer juego que... Soy de menos el canal de un usual memes Lo he hecho mucho de menos tío Realmente me hizo amar la Nintendo 3DS Era divertido Desafiante Y tenía el poder de mantenerme enganchado por horas Incluso después de jugarlo durante meses Nunca me cansé de él Aunque debo admitir que me frustraba bastante Cuando cometí un error en el juego Era como si los bloques se burlaran de mí Y me recordaran mi falta de habilidad en el mundo del Tetris Cada vez que veía los bloques estos Me enfadaban mucho Porque pensaba que se juntaban Y me criticaban Se reían de mí por ser pésimo jugador Están arruinando mi carrera Por esa razón odio el Tetris Y odio a quien lo creó Exactamente este tipo de aquí Este pibe se llama Alexei Pajitnov Y fue quien creó el fucking Tetris Este tipo era de la Unión Soviética En su momento eso era un país Pero lo descatalogaron Y ahora que pienso me da curiosidad Cómo se vivía en la URSS Ese color rojo solo puede indicar abundancia de alimentos Menos mal que me coge este simulador de la URSS Oye, ¿por qué mi personaje ya murió de hambre? Si aún no le he dado a iniciar Alexei era un tipo solitario y aburrido Seguro que como la mayoría de vosotros, cabrones Que tengo que bendicaros en cada vídeo suscripciones Si te suscribes en el desnudo y me quemo públicamente Exacto chicos Eh... Sigan al canal Al mío No al suyo, que le jodan Muy alocada e impredecible Nada que ver con la forma de vivir de Alexei Pajitnov Eh no, eh... Pajitnov, perdón ¿Quién ha hecho esta bazofia de guión? Es cierto, fui yo Alexei era aburrido, pero era listo Así que decidió crear un juego que le mantuvieran detenido en casa Claro, no había redes sociales No había Discord Ni siquiera existía el Revolt El mejor puto juego de carreras Así que comprendo su situación Encima en la URSS No creo que hubieran muchas actividades capitalistas y consumistas que disfrutar Menos mal que vino Gorbacho La peli de Tetris De Tetris está... ¿Está bien o no? Que salió hace poco, ¿no? Pero es como que no he visto ni el trailer siquiera, creo De esa peli ¿Está buena? Es que es súper gustoso, eh Es súper gustoso este juego ¿Vale, vale, 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 vale? por ordenador. Era una fucking locura. En un parpadeo, todo el mundo estaba jugando al fucking Tetris. Este tipo será millonario, ¿no? Imagino que habrá amasado dinero, pero se lo follaron bien con todo el tema del copo. Pues vino Nintendo y le hizo un robotruco. ¿Lindo juego? ¿Puedo verlo? Claro, pero ¿me lo devolverá? Claro, ¿por qué me tomas? Ahí está. Está bien, ya lo vio suficiente. ¿Me devuelve el juego? ¿Qué juego? Exactamente, los impadres de Nintendo le robaron el juego. ¿En serio? En realidad no fue tan así. Además, demonizar a Nintendo sería muy comunista de mi parte. Si gracias a ellos podemos disfrutar de Tetris. Nintendo vio que Tetris era muy popular, por lo que no se pudieron resistir en comprarlos. Se los compraron a una compañía llamada ElectroGenshin... Bueno, yo qué sé. ElectroGenshin. También se llamaba Elork, la cual era la encargada de gestionar los derechos de propiedad intelectual de la Unión Soviética. ¿Cómo? ¿Una empresa dedicada a toda la propiedad intelectual de un país? ¿Cosas del comunismo? ¡Oh! En la Unión Soviética no existe el tema de reconocer los derechos de los creadores. No habían leyes que protegieran los derechos de autor. Quien tenía los derechos del Tetris era la madre Rusia, no Alexei. Él era solo un número más del sistema. Así que Alexei... Si hay algún comunista aquí que regale subs, ¿no? Si hay algún comunista aquí que regale subs, ¿no, chicos? Venga. Sonia, la más comunista del canal. Sonia, desde el día ese que regalaba este 100... Bueno, no ha regalado 100. Regalaba como 10, 20, no sé qué. Demuestren que son comunistas, maldita sea. Que no sea solo palabrerio. Alexei, aunque es el creador en los corazones de todos, quien se mató creando el juego. Pero para el tema de las negociaciones, ya hablaremos de las ballenas que habían detrás. El tema de los derechos del Tetris es una montaña rusa alocada e impredecible. Es muy confuso. Me estoy mareando. Lo mío para mí y lo tuyo también. Compré los derechos del juego por distribuirlos fuera de la Unión Soviética. Pero eso no significaba que fuera el dueño absoluto del juego. Claro, podía vender el juego al resto del mundo. Pero seguía siendo parte de... El Org, o Rusia, o Unión Soviética. Cuando Rogers intentó vender los derechos del Tetris a Nintendo, el privilegio que tenía a él, que era vender a... ¿Qué coño es esto, tío? Es un gormit y cojones. Es horrible esta figura, esta cosa. Fuera de Rusia, la compañía japonesa inicialmente dijo... No, 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 no. ¿Qué me estás contando? Porque no querían problemas legales. Nintendo se puso a modo táctico y se fue a comprar los derechos directamente a la entidad original que tenía el juego, que era el El Org. O como se diga. Nintendo quería asegurarse de que tenían los derechos completos para evitar problemas legales en el futuro. Menos mal, Nintendo. No vaya a ser que venga algún ruso exigiendo su parte. Además, Nintendo ha sido misteriosa y no quiso revelar a cuánto compró los derechos del Tetris. Seguro que a 5 dólares. Esta compra, evidentemente, dejó tocado al pibe que compró anteriormente el Tetris. Aunque no le fuera tan mal, era evidente que Nintendo cabría comprando también la empresa para esta. Todo se concentra en la utilidad del Tetris para la Game Boy. A lo mejor en esta historia notas algunas diferencias con la reciente película del Tetris de este año. Como el protagonista es el propio Ken Rogers, le dan una apariencia de que es Gigachat y decir todo, negocio con Nintendo, se mueve por el mundo. El misionario, ¿no? Todo ultra épico. El Alexei, un tipo con facha que es considerado en todo momento. No os lo creáis, cabrones. Es preciosa la peli. Ah, la película va sobre esto, entonces, claro. Un poco distorsionada. Ah, que guay, vale. O sea, yo pensaba que iba a ser algo como la película esa de Pixels, ¿sabes? La de Pac-Man con Adam Sandler y toda esta peña. Pero no, o sea, es una película seria sobre cómo pasó todo, ¿no? Porque al final es un juego de cubos que desaparecen al formar líneas. Yo una vez jugué al Tetris de la NES, pero en emulador, obviamente, soy joven. Esa consola es demasiado vieja. Pues saqué como nivel 10, pero a partir de ahí me cumearon bien Seine. Yo empecé a sentir que era exageradamente bueno en el Tetris, así que no tardé mucho en ver cómo van los récords mundiales de este juego. Y joder, están enfermos. Incluso existen competiciones donde dos tipos se pilan de forma bien dragombolesca. Esto es la hostia, ¿eh? Yo he visto competiciones de estas, es increíble. Yo cuando vi eso me desmotivé y dejé de jugar. No podía tolerar el ver personas más buenas que yo en este videojuego. ¡Qué frustración! ¿Cómo odio que la gente sea más buena que yo en los videojuegos? No, Gimas, please. Mi papá está al lado. Halos, por favor. Quiero sentirme bien pero sin dedicar mucho esfuerzo. Hace muchos años, en un lugar muy lejano, había un rey que era un fanático del Tetris. Pasaba horas jugando en su Game Boy mientras gobernaba su reino. Un día, mientras estaba en medio de una partida, apareció Tensaidono, que lo retó a un duelo de Tetris en el espacio. El rey, que no podía resistirse a un desafío, aceptó. El rey se subió a un cohete con su Game Boy en mano y se dirigió al espacio para enfrentarse a Tensaidono en una partida del Tetris. La partida fue larga y emocionante pero al final el rey logró vencer a Tensaidono y se convirtió en el campeón galáctico del Tetris. De vuelta a su reino, el rey decidió compartir su amor por el Tetris con sus súbditos. Organizó un torneo masivo en el que participaron miles de personas de todo el mundo. ¿Y adivina qué? Tú eres el ganador. Sí, querido suscriptor. Ganaste el torneo de Tetris del reino del rey. Ah, ¿no eres suscriptor? Pues ahora, para que nunca olvides esta gloriosa hazaña, tienes que suscribirte a mi canal. No existía el... ¿No sacaron como un Tetris Battle Royale en PC también? ¿Como el de la Switch? ¿Como el de la Switch? Por favor. ¡Qué buen chantaje emocional! Nah, no creo que te suscribas. Ya lo he dicho muchas veces. Voy a insistir. ¿Cómo se llama? Lo juego con vosotros, chat. Creo una partida. El Tetrio. Tetrio. Es muy complicado siempre ir detrás de esta relación, querido suscriptor. Siempre soy el que va detrás de ti. Tetrio. Hace nueve minutos, Luli. Se baja los pantalones, baila bien seductor y bendiga la suscripción como si fuera un poco de agua. Tetrio, a ver. Tetrio. 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 Tetrio.